Chile Vengador ¡Vamos, putón! ¡Vamos, putón! ¡Vamos, putón! Quiero, quiero, quiero! Quiero, quiero! 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 ¡Right here, man! No, 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 no! Vi a Satanica, no, vi a Satanica Vi a Satanica Let me get this. Let me get your points. Oh, fight, fight! Vamos, Luchador, contra Octagon Lucia, contra Octagon Right, right, right Ya, ya, ya ¡Oh my gosh! Raá, distingón de. ¿Recio, man? Que no te quiten la mascarra. ¡Esta tiene nada, baby! ¿Recio? Puedes dar, bro. Puedes dar, puedes dar. Puedes dar. Puedes dar. Puedes dar. Puedes dar, puedes dar. Puedes dar, yo. ya güey ya chicas chicas ya güey ya wow ya güey le estan llamando a la policia güey le estan llamando a la policia güey ya les paso ya les go les go les go we got fast as shit ah shit man it's a heavy shit man that's a heavy shit right there bruh heavy shit right there man that's a heavy shit that's a heavy shit man heavy shit man no 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 oh a ver toca a ver tape it tape it tape it tape it chile vengador y no me hate eaters so cmon s s se s s s s ¡Gracias! ¡Gracias! Alright, show it to me Say something, at the end I think I should have said that I will do it What's the name of a man? Who is that 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 man? Hey! It's a man! It's a man man! It's a man man! Lila! What happened? Here I am Because the other guy is going to say something Why are we going to say something? That's the man out there ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!